Oye, linda Teresa, eres flor de mi gente, linda flor de la amaneza Oye, oye, linda Teresa, pero yo no sé qué está pasando contigo Con ese coco que yo tengo y a ti no te interesa Oye, oye, linda Teresa, oye, linda Teresa, si me das tu corazón Yo voy de Francia hasta Ringo, aunque sea una cabeza Oye, oye, linda Teresa, quiéreme, 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 quiéreme Como me quiere mi perra Oye, oye, linda Teresa, eres flor de mi gente y estoy perdiendo la cabeza Oye, oye, linda Teresa, quiéreme Oye, linda Teresa, porque si tú no la quieres Te ahorco por tus pies ¿Qué va? Sabrás que brinda que no TuAPPas que brinda que no Quiereme, quiereme, óyeme linda Teresa Quiereme, quiereme, quiereme No me tiro a la maleza Quiereme, óyeme linda Teresa Chavo, chava, 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 chava Quiereme, quiereme, óyeme linda Teresa Hace tiempo que tengo tremendo poco contigo Linda Teresa, quiereme, óyeme linda Teresa Estoy llorando porque me quiere Me mata por la maleza, quiereme, óyeme linda Teresa Oye Esa es lo que estaba con su miniatura Hay que ver Oye Me está pensando en casas No me mata por la maleza No me mata por la maleza No me mata por la maleza Quiereme, 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 óyeme linda Teresa Pero yo tengo tremendo cajo contigo hace tiempo Y estoy cubriendo sobre una mesa Quiereme, quiereme, óyeme linda Teresa Me dicen que desde que yo te dejé Está levantando mesa Quiereme, quiereme, óyeme linda Teresa Quiereme, quiereme, ¿vino, miera? Quiereme, quiereme, óyeme linda deed Ab lame Chau Chau